En un encuentro entre el embajador de Brasil en Colombia, Paulo Estivalet de Mezquita, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se abordaron diferentes temas, entre ellos el interés de Brasil en las potencialidades que tiene Antioquia en cuanto a la agricultura y la agroindustria. El sector agrícola brasileño ve el potencial que tiene el departamento de Antioquia en varias áreas, hay por supuesto en algunos sectores mucho reconocimiento mundial, pero Brasil tiene experiencia, tiene los capitales y la tecnología también para aportar. También en minería, en que Antioquia tiene mucho destaque en Colombia, también hay empresas. Hay también una voluntad de estrechar aún más las relaciones entre instituciones, o sea, entre el departamento y estados o ciudades brasileñas. Para el mandatario Aníbal Gaviria, las relaciones con este gigante económico, como lo denominó, es trascendental para el departamento y sus empresarios, quienes seguramente también están interesados en afianzar las relaciones y negocios, además de emprender nuevas actividades comerciales en este país. En este encuentro se acordó una visita del gobernador a Brasil, acompañado de los empresarios, la cual se realizaría en el transcurso del año.